La alegría es increíble gracias a Luberto. Hace años, yo no me recuerdo si fue a finales de los 80 o principios de los 90, en una etapa de la Semana de la Cultura de Guanajay, en las estampas, invitan al colectivo de Alegría y Sobremesa a que vaya a Guanajay a hacer un sketch. Yo no me acuerdo, Cari, si usted iba ese día. Yo recuerdo que iba el equipo completo, iba Hidalberto, iba Wilfredo, iba Marta. Yo no sé con qué estaba Jorge Rivera también, yo no sé si Larra, ahí venía. Era una guaguita Girón, de esas, que puso Guanajay, vinieron, los recogieron aquí en La Habana y yo fui, me acuerdo que llevé a mi papá y fuimos. La actividad ya empezaba a las 7, 8 de la noche. En el regreso, cuando veníamos por las 8 días, empezó un aguacero, pero torrencial. Entonces, a los primeros que había que dejar era a Hidalberto y a la negra, su esposa, que vivían en Siboney, allá. Cuando entramos allá, usted sabe que la zona esa de Siboney tiene muchas lomas, así que hay partes que bajan y suben. Había llovido tanto que había unas inundaciones, entonces cuando la guaguita bajó una loma de esa que tenía que subir, en la bajada de esa, había una cantidad de agua que se inundó y la guagua no podía subir y cuando la guagua para así en el hueco de la loma, el agua llegó, subió hasta el segundo escalón. Los pies, la gente tenía que subir los pies en la guagua. Entonces yo me acuerdo que Rebeca Nouchi que iba, la negra, la esposa de Alberto, todo el mundo casi llorando. Dice, ay, mi madre, ¿cómo vamos a salir de aquí? Y se para el huente por atrás y dice, vamos a poner la alegría a esto. Arriba todos los hombres a bajarse y a empujar a esta guagua que hay que salir de este hueco. Mira, se bajaron todos y la negra peleando porque Ida Alberto yo creo que era asmático o no sé si tenía catarro para la negra. Le decía, no te bajes, Ida Alberto. Todos vestidos con zapatos de salir, pantalones de vestir. Se bajaron y el agua les daba casi por la cintura. Se bajaron todos los hombres y en la parte de esa de atrás era un choco que empezaron a hacer cuentos, a cantar, a reírse y a empujar a aquella guagua. Y el director de la batuta era la vuelta. Arriba fulano, empuja, oye, tú no puedes. Y sacaron la guagua, ¿qué? Y la guagua siguió y llegaron todos empapados allá a casa. ¿Me acuerdas cuando llegamos a casa de Alberto? Ella hizo un té, hizo café porque todos estaban empapados chorrejando agua. Y fue muy simpático porque al principio todo el mundo se asustó y después de que yo terminó, en una alegría sobremesa vaya.